Yo sé que algunas veces me giro loco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme, de costarlo Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las ganas? ¿O será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Si yo sin saber nada de Dios en este incendio Cada vez